una vez más. Muchísimas gracias, buenos días, Víctor y Sergio, y así a todos los amigos televidentes del programa Contacto Diario. Para mí es un placer, ya se ha constituido, como tú dices, una costumbre, una tradición. Me iban a mandar a hacer una diligencia y digo, no, señores, yo tengo que estar pendiente de mi programa. Aquí estamos, aquí estamos para continuar las conversaciones que dejamos sobre el tapete del viernes pasado. Sí, profesor, de aprovechar, saludo, un abrazo, le dejó hace un momentito por aquí que pasó y entró a saludarlo el doctor Amado José Higlosa. Salúdame a Lister. Ese no es un amigo, es un compinche. Gracias, igual para él. Profesor, tal cual usted señala, dejamos un tema pendiente que íbamos a tratar en el día de hoy, ya el viernes pasado, y era lo referente a lo que es la aspiración, o lo que son las aspiraciones de ese empresario dominicano radicado por muchos años en la ciudad de Nueva York, y es Fernando Mateo, quien aspira a convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Fernando Mateo, quien hace decenas de años, pues, trascendió, se convirtió. Fue muy popular en la Gran Urbe, producto de una campaña que llevara a cabo de cambiar armas por juguetes, una campaña que trascendió, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino llegó hasta el país y a otros países del área, y eso lo hizo más popular. Hoy día, Fernando Mateo aspira a ser alcalde de la ciudad de Nueva York, y yo le quisiéramos compartir ese tema con usted, para oír su parecer como un experto en política internacional. Sí, gracias, Víctor. Cuando tú mencionaste eso el viernes pasado, yo decía, bueno, hablar un programa de esa situación, pero resulta que, dándole mente, me he encontrado que hay mucho, pero mucho material para hablar en torno a los dominicanos que se encuentran fuera del país, que están haciendo su aporte y que han construido un liderazgo personal sólido en base a su trabajo. Entonces, si partimos de Fernando Mateo, yo creo que es muy encomiable que él aspire, mire, porque decimos que es un dominicano residente allá, él es dominicano de nacimiento, pero su cultura, su formación, todo eso está allá en Estados Unidos. Entonces, su trabajo él puede hacerlo realmente con la comunidad dominicana, que es una de las comunidades más amplias extranjeras que hay en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Realmente él se dio a conocer por esa campaña de intercambiar armas por juguetes y él consiguió la ayuda de muchos empresarios que le donaran juguetes con la finalidad de él. Lo que se buscaba era desarmar a la población, sobre todo a la población que cometía una cantidad de delitos. Y fue tan exitosa su campaña, que tal como tú señalas, la trajo a la República Dominicana, se entrevistó con el presidente de la República en ese entonces, y se dio cuenta de que tiene un liderazgo arraigado en la comunidad allá, y son legítimas sus aspiraciones de ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Y al margen de que lo logre o no, por lo menos estaría proyectando de que en la comunidad dominicana no todo es negativo, sino que tenemos gente con valores que pueden contribuir al desarrollo de la democracia de Estados Unidos, que está muy maltrecha por lo que ha venido aconteciendo con la campaña y las elecciones pasadas, que todavía se está hablando mucho de eso, porque se está en medio de un juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Y así que son figuras frescas, sangre nueva en la política, que pueden demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Entonces, lo lamentable es que con todo el poder de las redes sociales, los que se destacan más son los malos ejemplos. Las cosas malas de lo que hacen o dejan de hacer los dominicanos allá y los dominicanos aquí. Esa banalidad del día a día, pero nosotros tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, Adriano Espaillat es el representante en Nueva York, en el estado de Nueva York, y tiene un liderazgo firme. Él viene a cada rato a la República Dominicana y él ejerce ese liderazgo allá y aquí. Incluso acaba de ser reelecto recientemente y tiene siempre propuestas positivas, proactivas, muy interesantes. Y se ha frenado ya al respecto tanto en Nueva York, en la comunidad dominicana, como acá en República Dominicana. O sea, él no ha perdido la vinculación con su país, con su pueblo, y es un buen ejemplo de lo que debe hacer un dominicano en otro país, no necesariamente en Estados Unidos. Ahora bien, ya ha sido una tradición que en el estado de Nueva Jersey también hay varios representantes dominicanos ejerciendo la política, ya sea con el Partido Demócrata, ya sea con el Partido Republicano, por una sencilla razón, que si allá no se pertenece o no son parte de uno de los partidos tradicionales por el bipartidismo que hay, no llegarían a ninguna parte. Y déjenme decirles, no solamente los dominicanos, también los latinos o las latinas y de otros países, porque hay una descendiente de Colombia que es una de las representantes a la Cámara, que incluso ya ha sido objeto hasta de amenaza de muerte, porque ha sido muy radical, son de las que se llaman de centro izquierda, de todo esto que Donald Trump acusaba de comunista y socialista, todo que no es bien, es una locura total, por el hecho de ser demócrata, pero también hay una musulmana y hay otra de, no recuerdo de qué parte, y eso es lo que demuestra la cosmovisión de esa nación pluricultural donde hay representantes de todas partes. Pero también en el gabinete de Joe Biden hay una dominicana con una posición de mucha importancia, como también cuando Bill Clinton era presidente, la asistente personal, cuando hablo de personal no estoy hablando de secretaria, sino la que la vestía, la que le escogía los alimentos cuando había recesión y todo eso, una dominicana, ya una señora muy mayor, que vino recientemente al país, y era la persona de mayor confianza de Hillary Clinton, que se supone que tenía que tener muy buena sangre, porque Hillary se ve que es una persona de un temperamento bastante fuerte. Ahora mismo, quien le ayuda con el diseño a la primera dama de Estados Unidos, es otra dominicana. No sé si ustedes recuerdan, cuando se proclamó ya a Joe Biden como presidente, el vestido que anunció la primera dama, hoy primera dama, era un diseño de Oscar de la Renta. Y ustedes dirán, pero Oscar de la Renta se murió. No. La firma, la compañía, permanece ahí y siguen con el legado de Oscar de la Renta, poniendo bien en alto esa marca. Y así podría seguirle hablando en otros escenarios, como es, por ejemplo, en la música. Oye, yo lamento de que por estar con el asunto de la mudanza, no tuviera tiempo de buscar los nombres que se me han ido por alguna famosa violinista que está presentándose en diferentes escenarios musicales. Estoy hablando de música clásica, en teatro, diferentes países. Es una violinista, Asha, algo así. Y hay tres hermanas que son apellido Peña. Una es soprano, la otra es violinista y la otra es violonchelista, que son muy destacadas. Pero nosotros tenemos un embajador musical que es nuestro orgullo, Juan Luis Guerra. Y también en la música clásica tenemos a Michelle Camilo. Y así podemos mencionar y en la música popular también. Definitivamente, y si nos vamos... Sí, definitivamente, profesor, que los dominicanos como tal han logrado trascender y destacarse sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es el caso que nos ocupa por el asunto de las aspiraciones de este empresario dominicano, Fernando Mateo. Pero ciertamente los dominicanos hemos sabido colocarnos en el Centro de Atención en la Ciudad de Nueva York producto del esfuerzo, del sacrificio en base al trabajo realizado. Y yo creo que eso realmente dice mucho del dominicano. Así que vamos a... Claro, claro que sí, Víctor, pero déjame... En el cine, nuestra Suez Saldaña, y Suez Saldaña tiene la particularidad que nació aquí en República Dominicana. Ella se fue como a los siete o nueve años de edad. Pero ella vindica sus raíces dominicanas. Yo la vi en una entrevista recientemente en CNN en donde ella hablaba con mucho orgullo de la dominicanidad y de los platos típicos que ella acostumbra comer cuando viene aquí al país. O sea que no es una persona que ya te mastica el español. No, no. Lo habla perfectamente. Ella es una dominicana más. Y mire, tremenda artista que se ha dado. A la inversa, ustedes saben que República Dominicana se ha convertido ahora mismo en un polo para la filmación de películas de cine. Ahora mismo se está filmando un par de películas acá y son locaciones que se muestra nuestra paisaje, nuestra naturaleza. Pero también tenemos el centro de filmación uno de los más importantes que de una compañía inglesa que construyó aquí y tenemos vamos a decir la albergue es como una piscina gigantesca la más grande para filmar películas que se trata en el mar donde hacen tsunami y cuando se producen también naufragios y todas esas cosas yo no sabía que eso había llegado a esa dimensión. pero ¿y qué decimos de los deportes? Los dominicanos y ahora que acabamos de ganar la serie del Caribe y listo no no solamente a nivel del Caribe es a nivel mundial nuestros béisbolistas tienen su espacio en el béisbol de grandes ligas y en el béisbol de Japón en el béisbol de Corea en México y en otros países más y por ejemplo Alex Rodríguez Alex Rodríguez no nació aquí en el país Alex Rodríguez es descendiente de dominicano pero también es alguien que se ha mezclado tanto con nuestra cultura y nuestras raíces que es el representante de una cerveza en los Estados Unidos y es el encargado de promoverla ojalá que los problemas íntimos que está teniendo últimamente no le afecten para que siga siendo hasta eso hasta eso profesor lo hacen más popular sí de que están visitando y que terapia de familiar pero bien se pondrán de acuerdo y así y en las ciencias médicas señores mire uno se sorprende cuando claro uno se da cuenta de esto cuando está padeciendo algún quebranto de salud y está buscado o lo refieren a uno a uno de esos hospitales de Estados Unidos y uno se encuentra que el director de esa bueno tú eres médico Sergio hay muchos hay muchos hay muchos hay muchas directores que son dominicanos pero dominicanos comieron plátano no es que están aplatanados allá allá tal vez están confleteados ¿no? pero uno se siente orgulloso y recientemente vi unos niños que ganaron un premio por una investigación que realizaron en matemática y todas esas cosas y te dicen matemática porque uno piensa que nosotros nada más sabemos de bachata y de merengue no, no pero el tema de Fernando Mateo no ha dado mucho tema de qué hablar porque lo que debemos divulgar proyectar promover son esos valores sobre todo cuando mantienen la dominicanidad y tratar de contrarrestar y toda la chavacanería del día a día y que como usted decía al inicio profesor independientemente de que pase lo que pasara con las aspiraciones de Fernando Mateo ya eso es un logro que nosotros debemos celebrar el hecho de que un dominicano como él pues aspire y quien sabe también tenga las posibilidades de convertirse en alcalde pero el hecho de aspirar ya eso es un paso somos una de las mayores poblaciones de la ciudad de Nueva York pero el voto latino es fuerte en la ciudad de Nueva York pero tú sabes que va a depender de que ese impacto de esa acción cívica que hizo no también sea acompañada de una preparación para ejercer lo que es la alcaldía más difícil de ejercer en todos los estados de Estados Unidos que es la ciudad de Nueva York por la cosmopolita que es por la gran variedad de raza y de culturas que convergen en la ciudad de Nueva York y que Nueva York es una de las ciudades que tiene vida propia o sea tiene una una esencia que hay que saberla manejar porque si no de Nueva York de Nueva York ¡Gracias!